Bueno, ahora sí vamos a abrir a la mierda. Ah, no, alcanzamos, no, empezamos. Uy. ¿Qué tal recibimiento? Ah, pues que marica está viendo visiones. Que ahí detrás se vive una mierda. Bueno, bueno. Le pago por culión, ¿se ve? Está viendo culos. Viejas, bonitas. Y te les va a convertir en... Ay, marica, me cayó. Ay, por puta, casi me la entierra. Correle, papi, pero córrele. La mierda. Vamos, 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 que esto puedes. Ahí viene el detrás, el bicho. El bicho viene detrás. Ay, se le apareció allá al frente. Ay, güepucha. Miren, eso es tan horrible, parce. Ay, no. Me estoy equivocando. Uy, un hueco. Ay, papi, eso no corra. Bien, 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 bien. Ay, güep, punto, casi de caerse, marica. Se va a matar. Vamos, parece, parece, parece. Que me equivoqué de... 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 De tecla, de coso ese. Otro, otro. Esa mierda. Mira, ahí detrás, güey, la ancianita. La de paga por culión, ¿sí? La lo quiere comer, la viejita. Pero eso se ve la otraga. Mire eso. Papi. Uy, maria, qué agua tan fea, güey. Suba, 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 suba. Ágale, 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 ágale. Tiene la viene detrás, güey. Aguadito, quédese sal. Arriba, parriba, parriba. Paro, triángulo. Ay, pues, pucha. Arriba, arriba. Eso, triángulo, triángulo. Vamos bien. Ay, pues, pucha. Uy, qué diestazo tan doble y... Güey, putado. No, si no se... Si no se murió ahí. Lo maté yo mismo, güey. Lo maté yo mismo. Uy, ahí viene lo hipicho. Esta marica me deparase la hermana a los traques. Se sale corriendo como una loca a los dos. Padre, le los puños. Yo no. Está aquí. ¿Qué te ocurre, cielo? Es que ya no me quiere. Ay, me puse. Arriba, parriba, parriba. Discúlpeme, discúlpeme ver que se me olvidan los... Ay, no van a saltar dos cajitas. Nada es capaz de saltar dos cajitas. ¿Se ha acabado? Saltar, saltar, salte a la mierda. Ay, la puta, cayó. Párese, párese, párese que usted puede. Pero corran. Ay, la puta, ¿por qué me equivoco? Envolvían las flechas. Todos, todos, todos desaparecieron. ¿Estáis bien? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Sí, aquí estaremos bien. Les va a aparecer la mano peluda y les va a coger el jundillo. ¿Qué, campeón? Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual. Sí, ah, bueno. ¿Verdad? No mataron al compadre. ¿Y qué hay de Conrad? Si hubiese ido con más cuidado, él u otros. Hicimos todo lo posible. ¿Hay forma de saber qué ocurre? Hicimos todo lo posible. ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Dígame. Claro. Dígame, dígame, papi. Yo recibo todas sus recomendaciones. Veamos cómo lo explico. ¿Es posible que haya fuerzas en juego más científicas y otras más políticas, no? ¿Menos sobrenaturales? ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. Listo. Dígame, ahorita. No sé qué me quiso decir, hermano, pero pues... Sé que los van a matar a todos, ¿verdad? El barco está maldito. Ahora yo cuento. Solo se explicaría las mierdas diabólicas que están ocurriendo. Conservemos la calma. Y algo de cordura al menos, ¿vale? Espera, ¿dónde está Conrado? ¿Lo ha visto alguien? Nos separamos. Yo lo he visto. Bueno, Fliss y yo, ¿no es así? Solo durante un segundo intenté alcanzarlo, pero se esfumó. ¿Se esfumó? ¿Por qué? No, no tiene sentido. Podría estar herido y grave. Ha muerto. Tu mano corre tan rápido como habla. Ha muerto. No me preocupa. Vale, vamos a volver ahora mismo a buscar a mi hermano. Julia. Podría estar muriéndose. Tenemos que hacerlo. Lo haremos. Pero aún no. ¿Qué coño te pasaba antes? ¿Qué? Brad se te fue la puta olla. En serio, casi me matas. ¿De qué me estás? Venga ya. No, venga. Es absurdo. ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que haya algo... Algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma. Y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto... Es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos. Pero revivieron y... Eso no suena tan descabellado ahora mismo. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... Era horrible. Julia. Nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. Ah, una cosa, tal vez. Pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. La marihuana está dura, dura, dura ahí en este juego. ¿De qué está pasando lo contrario? Que han pegado. Yo creo que los tienes volando alto. ¿Dónde está el oro? El oro, el oro. ¿Habéis encontrado el oro? Nada. ¿Qué mierda? El oro manchú no es oro en realidad. Sino un puto químico. Y hay una fuga en la bodega. Sí. Seguro que esto tampoco es lo que nuestros amigos, los pescadores, esperaban. Debería salir bien. Ah, ya. ¿Qué pasó con la tripulación del barco? Se trabaron. ¿A dónde irían? Se trabaron todos. Es que esto parece un gran sarcófago flotando. Y se mataron, marica. Ah. Claro. De verdad parece que se murieron de miedo. Estoy loca o estamos en un barco fantasma. Supongo que es una forma de verlo. Leí una carta que encontré hace un rato. Los guardias tenían miedo de los fantasmas. Claro, maricas. Todos trabados. Este lugar me da mal rollo. Es sucio, raro, apesta y no me gusta. Es como si el lugar fuera una máquina de mal rollo. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos a ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo subir. Huepucha, hasta arriba. No jodas. A ver, la pusieron difícil. Bueno. Avancemos a ver con Alex. Alex Papio, avance. Camine, camine. Camine. Vale, bondad. De este barco. Un plan ahí. Pues no, estoy en ello. Un arma. Tantas armas que hay acá en este barco y no podemos conseguir una. Todos tenían armas, man. ¿Eso qué es? Una vainilla. Una vainilla de punto cincuenta. Una locura, pero ¿y si dispararon y derribaron el avión desde aquí? También puede ser. Claro, los manes todos trabados. Con el químico. Lógicamente, pues, veían fantasmas. Y vieron que ese avión era como el diablo o alguna mierda de esa. Un demonio. Y lo mataron. Lo tumbaron. ¿Vieron o no? Podría ser. Podría ser. No suena descabellado. ¿Y aquí qué hay? Tiros, tiros, ¿verdad? Podríamos usarlo si no parecieran un gruller. Avance, papi. Pero no se quede mirando. No se quede mirando para ningún... Eso. Sígalo. Siga ya. Siga ya el culito allá. Sígalo, sígalo. ¿Sabéis subir? Por ahora no. Pero estaré atenta. Vamos para arriba. Salte, salte, que usted salto. Eh, una ayudita por aquí. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. Más para arriba. La mierda. Para arriba, para arriba. Oiga, pero el otro man no ayudarlo. El hermano. Ese hermano de este man sí es flajo, parce. Lojo, perro. Culo lo que es. Se tocó a la china ayudarle. La loca esa último. Oiga, ¿está cuándo subió? ¿Está vieja cuándo subió? ¿Está vieja cuándo subió la mona? Y ya va a poder... Y ya está vieja cuándo cruzaban para solos. Ahí están. Ahí están ya. Aquí es. Donde antes perseguía a Conrad. Ábrela. Duro, 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 duro. Por aquí. Podemos pasar por aquí. Pues ábrala, papi. Listo. Abrió, abrió. ¿Dónde vamos? Marica, dónde estoy... Uy, una mierda ahí. Una calavera ahí. Ahora, ahora otra vez. No. Está atrancado. Premonición. Vamos a mirar que nos depara el destino. Marica, se suicida. ¿Encontrasteis la radio? No, pero tiene que haber una radio en este barco. Tiene que haber una. Vaya acá. Llegaros a este punto. No confío en que vayamos a sobrevivir. Vaya acá, un mapa. Aquí falla algo. Si tu destino es San Francisco, esta ruta es una locura. Como si quisieran ocultar su llegada. Como el escondite, pero en el mar. Otra cosa aquí que hay. Una nota. Parece que perdieron el rumbo. Había mucha nubosidad. No sabían dónde estaban. Aquí hay algo. Espera, espera, espera. Espera que aquí hay algo. La puerta está abierta. Aquí está el radio. Por aquí suena la radio. Ajá. ¿Qué es esto? Madre, menudo asco. Parece que el pobre diablo estiró la pata a mitad de mensaje. Llamaba a auxilio, lanzada. Suena desesperado. Ah, muero. Mirad. El radio, el radio, el radio. No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Las radios no han cambiado mucho en 70 años. Si hay corriente... Voy a intentarlo. Espera, nuestro quinto día seguido. Ah, funciona. Es un emisora numérica. Ancho de banda militar. Y damos ayuda. Hola. Eh, ¿alguien me escucha? Hola. Sí, recibido. Cambio. Joder. Los tenemos. Hola. Informe las coordenadas. Esa mierda. Si podéis oírnos, estamos en un viejo carguero. Nuestras coordenadas aproximadas son... 12 grados, 30 minutos sur, 151 grados, 20 minutos oeste. Por favor, venid ya. Ayudadnos. Repitan. Repitan. Cambio. Ahí son estos. Capitan, papitan, tranquilo. Viejos y enormes. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Por favor, responded. Ay, lo que faltaba es buena luz. Uf. Ey. Aquí, mirad. Esto llevará a alguna parte. Quizá podemos restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje. Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. ¿Me vaya usted? Bueno. Si tú lo dices. Vaya, papi, tranquilo. Yo también voy. ¿Eh? ¿Qué? Juliano. No te necesito. Puedo cuidarme sola. Ahí lo oculta. Sigo siendo la capitana. Capitana de algo. Y la capitana dice que ella también va. Vamos, Liz. ¿Lista? Ay, como... Ay. Ay, ese man se clavó esa chimbada, parce. Parecía como si yo era clavado en el pecho. ¿Qué tía está jodando la hija madre? Duro, duro. Y pegaron el hopo. ¿Estáis todos bien? Claro. Sí, estamos bien. Estamos bien, papi. Tranquilo. Estamos bien. Ládez. ¿Qué vamos a hacer? Voy a encontrar el generador para que podamos encender la radio. De una. Vaya, vaya, vaya. Junto a la radio. ¡Eh! Por aquí. Vamos. Debe de ser los niveles inferiores del barco. Va a comenzar a ver alucinaciones y tal, huevona. Bueno. ¿Qué tal las clases? Bien. ¿Por qué me preguntas por los estudios? No sé. No fui a la universidad. Creo que eres muy inteligente. Gracias. Avance. Avance, avance, mami. No sé qué viéndome ahí. ¿Qué tal? Prendan ese barco más bien y ya va a haber gente ahí. La escalera está rota. Vale. Creo que puedo... Oye. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. Vamos, baja. Bueno, avancemos, avancemos. Avancemos. Ay, puta, eso que fue un perro. Eso, 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 eso era... De una persona. No lo has visto. Ver qué. Vale, así que, así que yo veo cosas. Pero tú no, claro. Así que... Esto es lo que pienso. Sabemos que el barco transportaba el Oro Manchú. Que, en realidad, era un agente químico peligroso, ¿verdad? Y hay como una niebla por todos lados. Quizás sea eso lo del Oro Manchú. Quizás nos esté volviendo locos jugando con las mentes. Podría tener sentido. No pasó nada. Nada era real. Todo era una... Alucinación. ¿La tripulación le tenía miedo a algo? Quizás sea esto. Sí. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado que vimos buceando? Tal vez estén conectados. ¿Establecieron contacto? Es una teoría, claro. ¡Hala! Vale. Hay que seguir. Pero avancen. Deben de hablar tanta mierda de avancen que necesitamos que el... Cagar este juego rápido. Muchas teorías paranoicas. Conspiranoicas. Todo lo que termine noica. Ahí está la neblina. La neblina nos tiene todos locos. Que le verá que hay alguna mierda que es esto. Recuerda esa mierda que es lo que es. Hala de máquinas. ¿Qué dice? Señal de avance recibida. Velocidad de motor ajustada. El teniente John se presenta para arreglar la guardia. La minuta guardia. Muy bien. Están los mejores. Vamos a ver. Sigamos. Por acá, por acá, por acá. Tiene que haber algo, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no camina? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que están buscando? ¿Los pescadores? Sí. Ah, dinero. Parece, parece que se les ha ido de las manos. Hay algo acá. Uy, está más le metió un tiro. ¿Qué te parece? Quienquiera que haya mutilado un cadáver de hace medio siglo está como una cabra. Y puede que siga por aquí. Bueno, seguro que quien hiciera esto se ayuda a mutilar cadáveres a otra parte. Venga, sigamos. Pues ojalá, porque yo tengo miedo. Hay algo, aquí hay algo. La premonición. ¿Qué nos muestra? El ojipicho va a morir así, listo. Va a caer una huevona en la cabeza. Vamos por acá, vamos por acá. ¿No hay nada por acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. ¿De dónde nos metemos? Por acá no hay nada. ¿Devolvamos o qué? Devolvámonos. No hay nada por allá. Vamos por aquí. Eh, hay más a mierda ahí. Ay, fue un culo. A la mierda. Pesa demasiado. ¿Conrad? Ay, Marixa. Dios mío. Deberíamos. Deberíamos irnos. Yo sé que te deseas de hacer. ¿De qué te hablas? ¿Te lo maté? ¿Eh? Pero es yo quien me maté. Dime solo dónde estoy. ¿Te has perdido la vida? Los piratillas. Uy, le va a aplicar la guillotina Uy, marica, lo mato Y ahí está el distribuidor, papá Toca cogerlo Enloqueció el mago, se enloqueció Cuidado Ay, la puta, lo mato No tenéis donde esconderos Ay, loca, ay loca Ay, está mucho marica, lo vio Corran y me puta Que lo vas a pelar con esa mierda Te separaron Unas huevas Tan penada huevonada, bloqueenlo Aguantala No Sí, bueno, es Vale, pensé Sí Ah, su madre Ay, no os mováis Ni se os ocurra cambiar ahora Despacio Despacio Vale Bien No cambiéis Nada Manos arriba Despacio Le va a salir un tiro a ese loco No, no No, así no He dicho que no cambiéis Baja el arma No hagas tonterías Creís que quería herir a alguien Es que acaso tenía elección La tenéis dentro ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ay, we puta Llegó el monstruo y lo va a tragar Otra vez, no Todo vuelve a cambiar ¿Qué? ¿Qué está cambiando? Alijaos Alijaos en la niebla Tío, pero qué niebla La niebla No la respiréis ¿Cuál, cuál, cuál niebla? ¿Por qué no podemos respirarla? ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace Que Resucitan cosas Que no deberían estar vivas La tenemos dentro Está dentro de nosotros Tienes que calmarte Para Para Está en uno De nosotros Baja el arma ya Cálmese, perro Cálmese Cálmese Cálmese, cálmese Cálmese Puedo sentirlo Cálmese Cálmese No ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? Ah No sea tan marica, par Se la mató Huevo Cálmese 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 Cálmese